bienvenidos a reparaciones con roger en este vídeo le voy a demostrar como yo cambio un radiador para una toyota siena del 2006 espero les gustó este vídeo pero antes quiero invitarles a que se suscriban a mi canal y si les gustó este vídeo que me regalen un like y también que los compartan con personas que que creen que los puede servir el vídeo así es que manos a la obra este es la minivan que le vamos a cambiar el radiador se fijan acá abajo tiene donde está agoteando el el coolant el que no permite que se caliente el que ayuda a que lo mantenga en frío no lo voy a levantar porque esto lo puedo quitar de acá solamente vamos a quitar los tornillos que están acá están aquí y allá y también le voy a quitar el bumper yo he visto en otros vídeos que no es necesario quitarlo pero es más fácil quitándolo así que también le voy a hacer el vídeo de cómo remover el bumper de enfrente de ésta toyota siena ok ahora que venimos abajo del carro vamos a abrirle a donde se tiene que drenar el el coolant que está en el lado del pasajero camino que está en el lado del chofer o el manejador ahí está la llave entonces le vamos a dar vuelta a esta llavecita blanca de plástico para abrirlo ok aquí tengo una llavecita blanca de plástico para abrirlo si le podemos dar vuelta si da vuelta con esta llavecita blanca de plástico para abrirlo si da vuelta con esta llavecita blanca de plástico para abrirlo ahora lo que vamos a hacer para que salga más le vamos a quitar el tapón a donde está arriba en el radiador el radiador está de este lado pero pues la manguera y todo eso va para acá entonces vamos a quitarle este y si se fijan allá abajo no sé si se puede ver ya está saliendo más bien que le quitamos la presión de arriba y está saliendo ahora lo único que hay que hacer es esperar que salga todo para mientras voy a empezar a quitarle el bumper lo único que tenemos que quitarle que quitarle son estos que están acá uno o dos y los de abajo lo mismo al otro lado son uno dos el que está aquí abajo esto entonces le damos vuelta así y ya sale este es miren este ya no lo tiene acá lo mismo vamos a hacer del otro lado ahora le vamos a quitar estos tornillos que están acá no se enfoca bien ahí tenía uno ahí está el de abajo estoy viendo lo de enfrente y todos estos tornillos se los vamos a quitar no lo puede enseñar no más pues se los vamos a quitar y son número 10 ok son quiero ver son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho en total son ocho en frente y aquí atrás tiene uno dos tres cuatro cinco seis tornillos en total todo esto están acá arriba una vez ya le quitamos el plástico lo ponemos aparte ahora continuamos con la parte de arriba vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Ahora lo que hacemos es destrabar lo de acá. Aquí yo creo que ya está destrabado, pero lo tenemos que ennalar. Lo mismo del otro lado. Usará una corta de familia de activos y activar la campanita. En un corto de agua a la vez, una torre para cubrir una forma de carri que te la pate. Quipro de limpieza. Tienen un corto de agua que te desv reproduzco. Por favor, la misma corta de agua que se recondille. Lo de aquí está listo. Los muertos de agua que le cubra se desvend lies. Poder 2 porcentes de agua que se desvendome. Cocicla. Ahora lo que vamos a hacer es quitar estos dos que están aquí de este lado, dos de este lado que son de 10 creo, le vamos a quitar también el de abajo que creo que es de lo mismo es de 10 y vamos a remover toda esta parte pero le vamos a quitar las conexiones de las mangueras, la de abajo, la de arriba, la de la transmisión y también esta que viene del rodeador. La primera que vamos a desconectar es la del escape del radiador. Que es esta que nos ponemos acá. Aquí está. Entonces le ponemos unas bujillas viejas. Esto es nomás para que no salga el aceite y esté ensuciando todo abajo. Lo mismo vamos a hacer con esta que está acá. Lo mismo vamos a hacer con esta que nos ponemos acá. Ahora que le quitamos los tornillos de acá, le quitamos el tornillo que está a trabajo, que es del mismo, nomás sosteniendo la barra. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle los conectores de los pitos para que la barra pueda salir. Nomás aquí le presionan y ya sale. Les voy a enseñar con el otro. Nomás le presionan acá y ya sale. Ahora esta barra tiene que salir así. Los cables no se los quitamos, nomás los dejamos colgando aquí. Vamos a quitar estos dos tornillos que están acá. En la parte de abajo tiene dos tornillos iguales que estos. Son dos que están abajo. Estos que son, vamos a ver qué número es. Son dos que está abiertos. Tocas Impacto Kathy. Aquí de este lado tiene también dos son número 10 ahora ya esto sale aquí abajo hay dos tornillos no sé por qué no se grabó pero este es uno y al otro lado opuesto al lado derecho está el otro vamos a tener que quitar los conectores de los fans de este también el que controla el fan y también solo esos son 1, 2, 3 y lo vamos a tener que sacar de acá si solo son 3 3 conectores entonces a ver si lo puede hacer con una mano ok ahora justamente ya tiene que salir esto no se grabó nuevamente cuando saqué el radiador pero nomás lo levanté igual que levanté los fans del radiador bueno y aquí está el radiador ya el viejo el nuevo lo vamos a comparar lo único que no tiene son estas piezas que están aquí entonces las vamos a quitar y se las vamos a poner aquí esto es para a donde va atornillado y este se le cayó por ahí tiene que estar ahora vamos a instalar el radiador todo como pues a la reversa no más y y a y y y Ahora que ya pusimos el radiador, le pusimos los tornillos de abajo, le vamos a poner los dos tornillos que van acá, supuestamente detienen el radiador, nosotros vamos a apretar así porque este no tiene, ya están, ahora vamos a ponerle la manguera de abajo Y ya está, ya está, ya está. ¡Suscríbete! Aquí están los ventiladores, se fijan aquí tiene todo donde se estaba saliendo el coolant. Entonces ahora esto va de este lado así. Y abajo van los tornillos. Vamos a conectar esta ya acá de una vez. Vamos a poner los tornillos abajo que son dos que van así acá abajo. No se los enseño ahora por la posición pero abajo van. Ahorita se los voy a ir a poner. Bueno ponemos las mangueras de la transmisión. Si se fijan aquí este es el que tiene la seña de esto. Entonces este es el que va a ir acá arriba. Y este es el de abajo. Y así mismo en la misma orden van las mangueras. Entonces esta se la quitamos la bujilla y lo vamos a poner en el de abajo. Le vamos a poner la agarradera. Lo mismo con la de arriba. Ahora. Le movemos la agarradera. Ok. Ahora. Ya le conectamos la de arriba. Ahora vamos a conectar esta de acá. Ahora vamos a conectar esta de acá. ya esta la manguera ya estan las conexiones ahora vamos a conectar la verdadera esta ahora van los tornillos aquí acá y el de abajo vamos a estar seguros de que este pie de allí esta allá ahora conectamos los pitos nomas ponemos este aca este va aca y este va metido nomas asi y este va de abajo ahora estos dos nos quedan acá en 3 para este trabajo no tienen que quitarle todo el bumper si ustedes quieren si ustedes quieren pueden quitarle nomas esta bracket de arriba pero si no le quitan la bracket de arriba si no le quitan pero si no le quitan el bumper tienen que quitar esta esta y esta para que solamente esta parte salga y no tengan que quitar todo lo de abajo no lo tienen que hacer pero pues yo se los enseñe porque es mas facil hacerlo asi para mi y encima va el bumper vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿No me voy a put this? ¿No? ¿No me voy a put this? Oh, I'm going to put it in the bag and put it under. I mean right now Yeah No, you don't want me to put it for you. Oh, no, 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 no. It's fine. Ahora lo que voy a hacer es encender el carro para ver que si tira algún aire por lo menos 10 minutos. Estar seguro que tengan el reservoir también en la reserva. Pero lo vamos a encender ahorita. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, el trabajo ya está terminado. Si les gustó el video, denme una manita arriba y no olviden de suscribirse y de activar la campanita para que reciban los anuncios de mis próximos videos. Ahora, este trabajo yo diría que no es para cualquier persona que no está tanto en reparaciones de carros. Es, podría decirse, un poco difícil, pero definitivamente con tiempo y con calma lo pueden hacer. También hay recomendación de que usen lentes o de los lentes protectores. Si es posible usar mascarilla porque lo que me pasó es de que me entró una gota del frion, no del frion, del coolant en la nariz cuando estaba abajo y me cayó hasta adentro. Y me ardió un poco adentro y el sabor se sentía bien amargo. Pues, es una advertencia para cualquier persona que lo quiera hacer. Tengan mucho cuidado, especialmente que esto que, pues, no es algo que es como el agua. Tiene químicos exactos para mantener el carro frío. Ahora, también lo mismo va con guantes y la ropa. Miren la ropa como está. Yo tengo ropa ya asignada para hacer mecánica, pero, pues, porque a veces se ensucia demasiado. Tengo que estarla cambiando, la tiro y uso otra camisa vieja, pues, que ya no pienso usarla. Nuevamente, espero les guste el video. Regálenme una manita arriba y los espero en la próxima reparación. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, dejarla en la sección abajo. También las herramientas y el radiador que usé, las voy a dejar en la descripción abajo de este video. Si están interesados saber cuáles son. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.